Jorge Párez, ¿cómo evaluás este empate frente a tu ex equipo? Bueno, creo que fue un empate dentro de todo atractivo. Veníamos de partidos donde quizás se hacía un poco aburrido, pero bueno, creo que ahora se dio que a Tesorieri le gusta jugar, un equipo en donde no es tan fuerte en cuanto a la marca, le gusta más jugar, así que creo que se dio buena situación de los dos equipos en donde pudimos haber convertido a nosotros y también ellos en algunas ocasiones fueron claras, pero bueno, creo que un justo empate y nos vamos bien porque creemos que le hicimos un buen partido al puntero. ¿Se nota el trabajo de ustedes para este partido? Porque estuvieron bien en cuanto al trabajo táctico, bien parados. Sí, sabíamos que habíamos cometido un error muy grande contra Andino, salí a jugar de igual a igual, en donde dejamos espacio y son equipos que tienen jugadores de jerarquía, de experiencia, muy bien entrenados, en donde no se les puede dejar mucho espacio. Sabíamos que Alcaraz, estaríamos pensado que jugaba Alcaraz desde el principio, cambió, jugó Julio, que no es mucha diferencia en cuanto a la habilidad y ligereza, así que... Y tuvo dos chances, Julio. Sí, 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 así que sabíamos que debíamos estar preparados para ese tipo de jugada, bien ordenado, bien compacto atrás, y bueno, tenemos jugadores de experiencia y en donde siguieron al pie de la letra, lo han entrenado en la semana. Ya pasó medio torneo, digamos, ahora, ¿para qué está este San Martín? Porque es cosa seria, fue ordenado y es un duro hueso de error, digamos, para los demás equipos. Sí, a ver, creo que desde el vamos se nos ha subestimado un poquito, se nos ha hablado de que veníamos ganando por suerte, de que tenemos un equipo quizás no bueno comparado a los demás. Es fútbol esto, nosotros trabajamos para hacer lo que podemos. Sabemos las limitaciones que el equipo tiene, es un equipo corto, en donde el club está tratando de inculcar a algunos juveniles, se los tiene que ayudar, llevar de a poco, y nosotros hacer nuestro trabajo. Estamos para eso, un equipo ordenado, ir partido tras partido, sabemos que se viene lo mejor del campeonato y nos pilla ahí con chances de clasificar, eso es lo mejor de todos. Así que creo que bien, bien porque estamos ahí, empatamos a los grandes, estamos de igual a igual en cuanto al juego, en cuanto a la hora de jugar. O sea, sí hay diferencias a veces de clubes a clubes, pero hacemos que no se note tanto y como hoy, siendo ordenado, siendo inteligente por sobre todas las cosas, tratando de cortar los circuitos de tesorier y se lleva quizás un buen empate por el rival, pero siempre sabemos que es mejor ganar, ¿no? Tuviste una chance de convertir, un cabezazo. Sí, sí, creo que, bueno, peor en el travesaño, creo que Ale la tenía controlada, pero sí, uno juega. ¿Juegas a gritar? Juegas, sí, no, no, por supuesto que no. No, no, porque ahora me voy a llevar a mi hijo ahí a Tello Fútbol, imagínate. Estoy ahí todos los días, vivo con la gente de Tello, sé que tengo que volver, así que siempre el mayor de mi respeto. Ellos han demostrado el cariño hoy cuando terminó el partido. ¿Sensaciones cuando terminó el partido y esa salida? Creo que si me quedaba un minuto más, lloraba, no me lo esperaba, la verdad. Uno a veces no sabe lo que significa para esta institución, y hoy me lo demostraron y creo que eso es lo que vale más que muchos títulos. El cariño de la gente, porque vos dices mucho, jugaste muchos años. Sí, sí, eso vale, el cariño de ellos vale más que muchos títulos y es todo. Jugar siempre para ellos, así que agradecido eternamente con la gente de mi club, de Tesorieri. Y bueno, jugar siempre juego de la mejor manera donde me toque. Y hoy si tocaba hacer un gol, lo hacía, ganábamos, pero quedaba ahí como una victoria más. Pero siempre respetando a un club que me dio todo. ¿Se cierra una buena primera rueda? Seguro, seguro que sí, porque comenzamos sabiendo que iba a ser difícil. Tuvimos dos derrotas consecutivas en donde empezamos a ver un poquito la tabla de abajo. Nos preocupamos, sabemos que hay descenso y producción. No estamos como para dejar puntos sobre el camino, pero se termina ahí prendido en el lote de arriba, que era lo que buscábamos y vamos a tratar de seguir eso. Empatando, ganando, pero seguir siempre en el lote de arriba para llegar a la final del campeonato con muchas posibilidades. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, muchachos.